Hola amigos, mi nombre es Evelyn, soy bibliotecaria del Centro Cultural Pedro López Elías, que se encuentra en Tepoztlán, Morelos. Y les doy la bienvenida a esta sección de Cuentacuentos desde casa. Pero, antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como YouTube, como Centro Cultural Pedro López Elías. Cuando ustedes comentan, comparten o le dan reacción a alguno de nuestros videos, nos ayudan a llegar a más personas. Y pues bien, ¡vamos a comenzar! Y pues bien, en esta ocasión traigo para ustedes un cuento de... Cornelio, escrito por Leo Leoni. Vamos a descubrir esta historia. Cornelio, una fábula de Leo Leoni. Cuando se abrieron los huevos, los cocodrilos reptaron hasta la orilla del río. Pero Cornelio se puso en pie y fue el único que caminó erguido sobre sus patas traseras. Aunque había crecido mucho y se había hecho más fuerte, era raro verlo en cuatro patas. Desde aquella altura veía cosas que ningún otro cocodrilo había visto nunca. ¡Puedo ver lo que hay más allá de los matorrales! Pero los otros cocodrilos respondían. ¡Ey! ¿Y eso qué importa? ¡Desde aquí arriba puedo ver los peces! Insistía Cornelio. ¡Ey! ¿Y qué? Decían los otros enojados. Así que un día, Cornelio se enfadó y se marchó. Enseguida encontró un mono. Yo puedo caminar erguido, presumió Cornelio. Y puedo divisar lo que hay a lo lejos. Pues, yo puedo ponerme cabeza abajo, dijo el mono. Y jolgarme de la cola. Cornelio estaba impresionado. Y yo, ¿podría aprender a hacer eso? Le pregunto. Por supuesto, respondió el mono. Solo necesitas un poco de trabajo duro y una pequeña ayuda. Cornelio se esforzó hasta aprenderse los trucos del mono. Y el mono parecía feliz ayudándolo. Cuando, por fin, aprendió a ponerse cabeza abajo y colgarse de la cola, Cornelio volvió orgulloso a la orilla del río. ¡Miren! Grito. ¡Sé ponerme cabeza abajo! ¡Uy! ¿Y eso qué importa? Dijeron los otros. ¡Y puedo colgarme de la cola! Insistió Cornelio. Pero los otros fruncieron el ceño y dijeron. ¿Y qué? Desilusionado y molesto, decidió volver junto al mono. Pero, cuando se giró y echó la vista atrás, ¿qué fue lo que vio? Allí estaban los demás cocodrilos, cayéndose unos sobre otros, intentando ponerse cabeza abajo y colgarse de sus colas. Cornelio se echó a reír. La vida en la orilla del río ya nunca sería igual. Y bueno amigos, esto fue todo. Mi nombre es Evelyn y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!